estamos viendo cómo ella tiene que llegar a ese micrófono y ahí está el nivel máximo bachatea mi mamá los fanáticos a la artista acción jajaja jajaja y creando otra señora una una bachata boh ok una bachata con dembow vamos ustedes van a saber que esto va a venir viendo una bachata con dembow señores con danibel que yordania que ya dos la niña va a decir dame que tú es yo smiley va a decir bachatea a mi mamá otra vez cuántos años que ya tiene tres años señores mire cantando ay me y yo la niña cantar tu mamá ay 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 yo no me quiero a ya que no que no que no que no tú estoy sí ay 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 yo no me quiero bañar por ahora yo no me quiero bañar con el micrófono y ya no me quiero bañar ya no me quiero bañar y tú tampoco te va a bañar no es que no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea no es que yo sea cochina ya te lo estás cantando no es que yo sea cochina no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón por el tiempo no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón no es que yo sea cochina me hace daño el jabón Papi por favor, dame un chance Ahora vamos a ustedes caballeras a cantar Pero tú todavía no has acabado, dolió a falta Que estilo Te cambiaron el juego Espérense, abájame eso Esta es más chiquita Vamos a ver El día, cheza el máximo es que hay que Chimbala produciendo Es que no vas a amar de ahí No hay forma Chimbala, ven a ver ¿Qué yo voy a decir? Yo voy a decir Te voy a dar un truco Que tengo guardado Este es Danibelky chiquita Creció Danibelky Te voy a dar un truco Te voy a ¿Otra vez? Te voy a dar un truco Que tengo guardado Nítido, ahora sí Te voy a dar un truco Que tengo guardado Entra al baño Vino como aposten Entra al baño No, no, no No, no No Ven, ven, corre Ven chiquita, corre, corre Yo es Mayri, gelato Yo es Mayri, gelato Vocea, vocea Yo es Mayri, gelato Ya, ya Yo es Mayri, gelato Ajo 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 Ajo